Hola, muy buenas. Me llamo Alberto de Hoyo y vengo programando desde hace 30 años. Programo profesionalmente y también como hobby. Soy un cansino de la programación. ¿Qué le vamos a hacer? Me encanta. El tema que llevaba ya mucho tiempo queriendo hacer una cosa y es programar cosas concretas como el que dibuja en un lienzo y poder explicar más o menos todo este proceso en un vídeo. He querido comenzar con uno de mis juegos favoritos de MSX, en este caso la intro del Salamander. El poder maquillarla y aplicarla a algún que otro extra y sobre todo intentar hacerlo a contrarreloj y que quede lo más parecido al original. Es algo que me divierte desde que hice el remake DT de Atari. Bueno, quien ya me conozca sabe que soy fan de los remakes. Llevo unos cuantos a mis espaldas. Es un tipo de artesanía dentro de la programación que me fascina. En fin, no me enrollo más. Voy a ir comentando por encima los pasos que he ido siguiendo para elaborar este remake de la intro del Salamander de MSX. El tiempo dedicado a elaborar todo esto habrá sido de unas 6 horas. Me refiero a la intro, al remake de la intro. Entre capturar recursos, analizar vídeo, preparar el código, montarlo todo, intentando que se parezca lo más posible a la original, claro está. De hecho, lo que más me ha costado es precisamente montar este vídeo. Para obtener los gráficos necesarios para montar la intro, he usado un emulador MSX con el que he capturado tanto imágenes como un vídeo. Es importante poder tener un vídeo a mano de lo que queremos clonar, ya que nos permitirá en todo momento poder analizar los tiempos, apariciones, transiciones, etc. También es útil para ver los textos y poder obtener cualquier tipo de detalle, pudiendo pausar e ir a cualquier punto de la intro. A partir de las imágenes capturadas con el emulador, he recortado y ajustado para obtener los gráficos por separado de cada cosa. Tanto la fuente de letra, como las viñetas, animación de las bocas, títulos del juego, como la animación del cometa. Para el audio, y ya que es un remake, he usado el tema que Crisis Alma creó para la ocasión hace unos años. También he capturado otros sonidos, como el efecto de aparición del título, el efecto de composición del cometa en el título, el sonido de emergencia, el efecto de aparición del texto cuando hablan... Todos creados rápidamente a partir de capturas del propio juego. Bien, ¿y cuál es el plan? Analizando el vídeo, veo que voy a necesitar mover imágenes, hacer transiciones de aparición-desaparición por puntos, aplicar algún carrusel de aparición en bandas verticales y cosas similares. Son cosas fáciles si se tienen las herramientas adecuadas. En mi caso, voy a usar mi propio motor, porque lo conozco y necesito el contrarreloj. Pero esto mismo se podría montar en cualquier otro entorno, con C++, ActionScript, Javascript, Java y cualquier librería gráfica como el OpenGL o las DirectX. Vamos a comenzar por sacar el logo de la gran Konami. Konami nos ha sorprendido con diferentes logotipos a lo largo de su historia. En este en particular, y la forma de representarse en pantalla, era sinónimo de que nos encontrábamos ante un gran juego. El logotipo es sencillo de clonar. Pintaremos un fondo de color fijo usando un RGB y luego iremos haciendo aparecer el logotipo, centrado en pantalla poco a poco. En mis funciones de pintado puedo dibujar cualquier área de una imagen, así que en este caso iré pintando de arriba hasta abajo poco a poco línea en línea. Podríamos haber empleado otro truco, y es pintar una caja del mismo azul encima, de manera que cada vez la vamos pintando más pequeña y eso simularía el efecto de aparición del logotipo que estaría justo detrás. Aguantamos unos segundos y procedemos a lanzar el título del juego. Ya en la title screen, la pantalla con el título y con el menú de opciones principal, nos esperamos unos segundos previo lanzar lo que ya sería la secuencia de introducción. El menú lo dejaremos simbólicamente. No funcionan las opciones ni se puede mover el cursor de selección ni nada. Como indicativo de remake, apreciar que he cambiado el año de salida del juego. En la secuencia de introducción, observaremos los siguientes pasos o momentos que más tarde tendremos que programar. 1. Las estrellas aparecen y el texto la saca o continúa. 2. Konami present y en el momento en que Konami va a desaparecer, las estrellas desaparecen. 3. Aparición del título y animación del cometa. 4. Emergency aparece cuatro veces. 5. Comienza la música, la foto del chico sale de la derecha hasta el centro. 6. Sale un texto y la foto del chico muestra animación de la boca. 7. La foto del viejo que sale de la izquierda al centro. 8. Texto desaparece y esperamos. 9. Pantalla se quita con banda negra que va de izquierda a derecha. 10. Aparece imagen, celos force con transición. 11. Sacar un texto, celos force surrounding, gratis. 12. Pantalla se quita con banda negra. 13. Foto del viejo que sale de la izquierda al centro. 14. El viejo habla, begin crash blow. 15. Pantalla se quita con banda negra. 16. La nave azul que sale de la izquierda al centro. 17. La imagen de D.G. Rock aparece por la derecha. 18. Sale el texto, Space Fighter. 19. La nave azul va subiendo poco a poco hasta arriba. 20. Sale la nave roja de izquierda al centro. 21. La imagen de la chica por la izquierda. 22. El texto sale y pero Space Fighter otra vez. 23. La nave roja baja. 24. La imagen del chico y la chica salen hasta el centro. 25. Toda la pantalla desaparece. 26. La imagen de Ferox Force aparece con efecto de puntitos. 27. El texto, Candid Rescue Planet Latest. 28. La aparición del título y animación del cometa. Y finalmente el 29. El texto de Fantastic Space Adventure Commence. 28. Para ir lanzando las distintas secuencias, me he creado un tipo de objeto llamado Fx. 29. El concepto es que un Fx hace algo y avisa de que ha terminado para poder lanzar otro Fx. 30. De esta forma, enganchando diferentes Fx, podremos acabar teniendo nuestra intro con los pasos previamente comentados. 30. Los tipos que he identificado en la intro o del Salamander son 31. Aparece el texto poco a poco con transición de color. 31. Son los que se usan en los textos iniciales de la intro. 32. Sacar texto en cualquier lugar de la pantalla, letra a letra. 33. El título que se monta por trozos y finalmente lanza la animación del cometa. 34. Esperar un tiempo. Fondo de estrellas. 35. Cortina a pantalla completa. Hay dos tipos. 35. El desaparece de la pantalla de izquierda a derecha con un barrido. 36. Y el que hace desaparecer la pantalla con varios barridos cada 8 píxeles. 36. Recordando un poco a cómo guardaba los Tiles, los MSX en la VRAM. 36. Luego, a nivel de imagen, aparecer con movimiento bien por izquierda o por la derecha. 37. Aparecer con efecto de transición de arriba a abajo. 37. Aparecer con efecto de arriba a abajo por línea de Tile. 37. Aparecer con efecto de pixelado. 37. Como ya comentaba antes, he usado mi motor, que utilizo el lenguaje script inventado por mí y con muchas similitudes al C++, C, Javascript. 37. He creado un archivo por cada tipo de objeto o instancia relevante. 38. Por ejemplo, el archivo logo contiene toda la simulación del logo de Konami. 38. El archivo titer contiene toda la parte de la titer screen simulando el menú. 39. El archivo intro contiene toda la secuencia por pasos que se va a crear en cada paso los FX necesarios. 39. Habrán, como hemos visto antes, 29 pasos. 39. Luego están las herramientas para poder controlar cosas del motor, en cuanto a representación de imágenes, gestión de procesos y fuentes de letra. 40. Ahora ya os dejo con el resultado final. 41. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido didáctico y cualquier comentario, consejo, etcétera, se lo habían recibido. 41. Gracias por vuestro tiempo y atención. 41. Gracias por ver el vídeo. 42. Gracias por ver el vídeo. 42. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.